Hoy en día está muy de moda que más que trabajar duro, hay que trabajar inteligente. Pero, ¿será que ambas ideas son incompatibles? Bienvenidos al día número 25 de este reto 30-30 en el cual estamos subiendo un video diario por 30 días. Durante esta semana estamos hablando acerca del trabajo, el dinero y el tiempo. Todos hemos escuchado acerca de esa necesidad que tenemos de trabajar duro para poder alcanzar nuestras metas. Sin embargo, trabajar inteligente es un concepto algo más moderno, por así decirlo. Básicamente consiste en que una persona pueda hacer un trabajo mucho más eficiente debido a que tiene más información para desarrollar de una manera más rápida el trabajo que se le ha asignado. En consecuencia, tiene que esforzarse menos para conseguir el mismo objetivo. Por esta razón, hay muchas personas que hacen alarde de que por trabajar inteligente ya no tienen que trabajar duro o que son mejores por no tener que trabajar duro. Pero lo cierto es que hay muchas funciones o muchos trabajos que requieren que se trabaje duro y que sin ese trabajo duro, unos pocos no podrían trabajar inteligente. Alguien tiene que hacer el trabajo duro. En nuestra sociedad, ambas cosas son necesarias, trabajar duro y trabajar inteligente. Y de la misma manera pasa en nuestras vidas. También necesitamos trabajar duro y trabajar inteligente. Trabajar inteligente para saber tomar buenas decisiones y encaminarnos cada día de una manera más rápida y eficiente hacia nuestras metas. Pero también es importante poder trabajar duro porque eso forma carácter y nos enseña disciplina. Por lo tanto, sin el trabajo duro, las personas no pueden aprender el valor de la disciplina y del esfuerzo, sin los cuales mucho de la inteligencia simplemente se perdería. Por otro lado, tenemos a personas que están sumamente empeñosas en trabajar duro porque consideran que esta es la manera de conseguir sus metas y que es la única manera de conseguir sus metas. Es decir, que todo depende absolutamente de ellos. Y esto tristemente ha surgido por un pensamiento de que cada uno puede trazar su propio futuro o, como decía un personaje de cómic, poder construir su propio destino. Pero qué equivocados están aquellos que creen eso. Por la sencilla razón que, como ya hemos visto en videos anteriores, hay muchas cosas que no podemos controlar y que hay muchas otras cosas de las que ni siquiera somos conscientes que ocurren a nuestro alrededor pero que influyen directamente en nuestra vida o en las cosas que nos van a ocurrir en el futuro. De la misma manera como no podemos elegir en qué familia nacemos, en qué país nacemos o cuál es el color de nuestra piel. Michael Jackson, no estaba hablando contigo. Así que debes aprender a trabajar duro y a trabajar inteligente. Pero recuerda que es en vano afanarse si cada día no pones tu confianza y tu esperanza en el único que realmente tiene pleno control de todas las cosas. El trabajo es bueno, pero recordando que todo lo que hacemos es para Dios. Solo así podrás disfrutar realmente de tu trabajo, ya sea que sea algo asombroso y magnífico o algo aparentemente sencillo e insignificante, pero que realmente sirva para cumplir los propósitos de Dios en tu vida y en la mía. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. 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 Gracias.